Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Vamos a comenzar nuestro programa hoy conversando con un joven politólogo que junto a un colega, joven colega politóloga de la Universidad Humboldt de Berlín, han publicado el día de ayer un artículo sobre la situación política del Perú en la prestigiosa revista Foreign Policy, Política Exterior, que se publica en Washington. Señor Paolo Sosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando, un gusto acompañarlo esta noche. Para nosotros aquí en RPP, puesto que hemos conversado ya en varias oportunidades a lo largo de los últimos tiempos, y siempre nos ha dado luces con esta mirada que tiene usted desde dentro del Perú, donde se hay en este momento, pero residiendo y haciendo una tesis doctoral en el Canadá, que es un país, como sabemos, que tiene una tradición de solución de conflictos un poco diferente a la del Perú. Ha publicado este artículo con un título alarmante, por decirlo así, La democracia peruana se halla ante un punto de quiebre. Explíquenos cómo hemos llegado a esta situación. Hágalo como lo hace usted a un público extranjero en esta revista publicada en Washington. Bueno, creo que a diferencia del público extranjero para los peruanos, es muy claro que estamos en una situación de tensión exacerbada. Creo que lo que sucede en estos días con las acusaciones de fraude, con la gente movilizada en las calles en Lima, hace pensar o hace que uno se cuestione cuál va a ser el futuro del próximo gobierno, si va a ser una continuación de los conflictos que hemos visto en los últimos cinco años o si esto puede llegar a peor. Y un poco lo que hacemos en este artículo es revisar esta trayectoria reciente, ver cuáles han sido los elementos que nos han traído un poco a esta elección tan polarizada, tan fragmentada, con estos resultados que, si bien es cierto, son claros en términos de quién finalmente termina ganando la elección, siguen siendo cuestionados por un sector minoritario, pero con bastante presencia mediática. Y entonces esto hace que para en general, el futuro de la democracia se ve un poco más oscuro. Entonces, más allá de una continuación de un poco de estas tensiones que habíamos visto en los últimos cinco años, nos pareciese que lamentablemente el comportamiento irresponsable de algunas élites políticas y algunas élites sociales también puede llevarnos a un escenario mucho peor. De acuerdo. ¿Qué es lo que ha determinado la posición oficial de Estados Unidos frente a la crisis peruana? ¿Usted recuerda ese comunicado que relativamente temprano publicó el Departamento de Estado afirmando que las elecciones en el Perú eran un ejemplo de democracia para la región y sosteniendo que los resultados habían sido limpios, libres y justos? ¿Por qué llegaron a esta conclusión en el Departamento de Estado? Repito, es decir, en el gobierno de Estados Unidos. Luego hubo manifestaciones en la Cámara de Representantes también. ¿Cómo llegaron a esta conclusión y por qué sintieron la necesidad de expresarlo públicamente, a diferencia de otros países o instituciones que se tomaron un poco más de tiempo? Bueno, yo creo que no solo sucede con Estados Unidos, sino con la mayor parte de países que han reconocido las elecciones. Es que si uno mira la trayectoria reciente de Perú, claramente hay muchos problemas con la democracia peruana. Las instituciones peruanas no son las más fuertes. Y sin embargo, uno de los sectores en los que hemos avanzado bastante ha sido precisamente en el sistema electoral. Las distintas organizaciones que forman parte del sistema electoral me parece que son instituciones con bastante credibilidad a nivel nacional e internacional, que tienen estándares de transparencia bastante claros, pero que además sistemáticamente las observaciones, los grupos que vienen a hacer observación electoral concluyen que en el Perú no hay situaciones que lleven a insinuar siquiera la posibilidad de un fraude. Obviamente, como en cualquier proceso electoral, hay problemas, pero que en ningún caso constituyen fallas sistemáticas que nos hablen de que se orquesta algo o que se cocina algo detrás. Entonces, yo creo que esas características son importantes para este tipo de definiciones. Y obviamente, cuando uno ve que uno de los temas centrales en el debate peruano después del día de la elección es sobre la credibilidad de las elecciones en una democracia cuya institucionalidad ya está bastante golpeada por lo que hemos visto en los últimos años, con el cierre del Congreso, con la vacancia de los presidentes. Entonces, me parece que dentro de ese escenario se hace imperiosa la necesidad de pronunciarse, especialmente también cuando uno contempla lo que ha venido sucediendo en el mismo Estados Unidos, en el cual también esta retórica de fraude se intentó usar en un momento para desprestigiar unas elecciones que eran bastante legítimas. ¿Piensa usted que si la situación electoral peruana se hubiera producido siendo presidente Donald Trump, la actitud del Departamento de Estado no hubiera sido diferente? Es muy probable que hubiera sido diferente. No necesariamente porque Donald Trump hubiera sentido que era un espacio para construir una alianza con algún grupo político peruano, sino simplemente por desinterés o por contribuir en algún momento quizás a su propia retórica sobre cómo una elección puede ser declarada fraudulenta. Pero no necesariamente hubiera cambiado el sentido del compromiso de Estados Unidos con la política peruana. Creo que no es un país que necesariamente es sumamente importante para la política exterior norteamericana, salvo cuando efectivamente tiene algún espacio el Departamento de Estado para transmitir un mensaje distinto al de la gestión anterior. ¿Cómo procesan en los medios oficiales norteamericanos estas afirmaciones según las cuales Castillo es comunista, es chavista, es la puerta abierta para la instalación de un régimen similar al de Venezuela que se perpetuaría en el poder acá? Afirmaciones que parcialmente han sido asumidas por Mario Vargas Llosa. ¿Cómo reacciona el Departamento de Estado ante esas afirmaciones, digámoslo, ante esos riesgos? Bueno, ese es un tema en el cual en realidad yo no soy, digamos, experto, pero una lectura general de, digamos, cómo se trata la elección desde los medios de comunicación norteamericanos habla pues de que estas acusaciones no gozan de mayor credibilidad. Digamos, obviamente sí hay una preocupación en algunos espacios respecto, digamos, a las inclinaciones políticas de Castillo, pero creo que todo esto, y es algo que nosotros resaltamos mucho en el artículo, todo esto termina quedando en un segundo plano precisamente porque lo central en las últimas semanas en el Perú ha sido la discusión sobre el fraude. Entonces, casi que, digamos, al igual que en Estados Unidos, acá mismo, digamos, en el debate local, tenemos muy poco espacio para discutir sobre qué va a hacer efectivamente este gobierno y en realidad estamos entrampados en una discusión intentando demostrar que no ha habido fraude, que las elecciones han sido legítimas, cuando en realidad lo que tendría que suceder es lo contrario. Y creo que efectivamente, y eso es algo que se toma mucho en consideración a nivel internacional, en realidad, más allá de aquellas personas que están, digamos, dentro del grupo cercano o del grupo de aliados momentáneos de fuerza popular, no hay necesariamente un convencimiento de que hayan pruebas sistemáticas de una alteración de la voluntad popular. Usted es severo en su artículo, y lo ha sido en lo que vamos conversando, sobre las élites que usted llama élites políticas y sociales en el Perú, pero no habla de élites económicas. ¿Esto significa que usted cree que los medios empresariales y de negocios han reaccionado con más pragmatismo, con menos ideologización y que se han mostrado más capaces de adaptarse a lo que la elección de Pedro Castillo significa en el tejido social peruano? Se lo pregunto porque entre los primeros documentos que se publicaron independientes, figura, por ejemplo, sobre Pedro Castillo y la viabilidad eventual de un gobierno suyo, fue un documento del Scotiabank, y después hubo documentos de Bloomberg, y hubo otras agencias financieras, y después hubo una actitud moderada por parte de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias, y hemos visto recientemente a dirigentes de la Cámara de Comercio de Lima, insospechable de tener simpatías por nada que se parezca a la izquierda, visitar al señor Castillo en su domicilio. De manera que yo quisiera que nos diga cómo ve usted la reacción de las élites económicas. Bueno, en un país como Perú a veces es bien difícil separar, digamos, élites económicas de élites sociales porque... Pero políticas, usted dijo élites políticas también. Y políticas también, con la diferencia que precisamente, digamos, con la democracia en el Perú lo que ha habido ha sido una renovación también a veces muy accidentada, pero importante de la clase política. Pero, digamos, a nivel empresarial y a nivel social, creo que todavía sí hay algunos grupos que mantienen cierto grado de poder. Ahora, a nivel específicamente de lo empresarial, creo que es claro de que la mayor parte, no solamente de empresas, sino también de organizaciones de empresarios, están tratando de encontrar una salida mucho más pragmática, como usted bien menciona. Es decir, la CONFIEP desde un inicio ha intentado distanciarse relativamente de estas acusaciones y más bien tratar de pensar qué es lo que se puede hacer con el nuevo gobierno, eso por lo menos en la arena pública. Y creo que sí es saludable, por mucho que parta de pragmatismo y no necesariamente muchas veces de un compromiso que uno pueda poner las manos al fuego con la democracia, pero creo que esa actitud es importante, especialmente en un espacio en el cual la tensión y la polarización es tan alta. Es decir, tener una posición pragmática, moderada, desde estos sectores puede ser un puente que se puede empezar a construir de mira a 28 de julio y lo que viene después. Creo que más bien donde hay mucha más histeria, si se puede decir, es en el lado de algunas élites políticas, especialmente de derecha y claramente en algunos grupos culturales, incluyendo lamentablemente algunos medios de comunicación en los cuales se ha abierto un espacio poco serio y poco responsable para que algunas posiciones extremas que intentan desprestigiar la institucionalidad democrática tengan cabida y tengan un espacio de eco. ¿A qué llama usted grupos culturales que han participado de este movimiento sectario? Bueno, yo diría que hay algunos líderes de opinión, algunos presentadores también, presentadoras de noticias que se han prestado a esto, obviamente también intelectuales, escritores, el propio Mario Vargas Llosa, lamentablemente creo que en esta oportunidad uno tiene toda la libertad de tener una opinión respecto de qué es lo mejor para el país, pero creo que cuando se empieza a negar la realidad estamos en un problema bastante serio. Y yo creo que nuevamente es para la mayor parte de la comunidad internacional y creo que para la mayor parte de observadores y analistas políticos serios, creo que este discurso de que hay fraudes no tiene ningún tipo de evidencia empírica. Ha llamado mucho la atención que una personalidad eminente del Partido Popular Español, la señora Ayuso, recientemente y brillantemente elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, haya afirmado que hay 40 mil muertos que han votado en el Perú. Eso, que yo sepa, no ha sido dicho ni siquiera por los abogados de la causa que viven de cerca y esos documentos, yo no sé quién le ha podido decir a esa buena señora que los muertos han votado en el Perú, 44 mil. Bueno, creo que estamos, eso es parte también de lo que lamentablemente estamos viendo ya no solo a nivel peruano, sino a nivel global, que cuando uno, digamos, también es cierto que España, especialmente Madrid acaba de salir de una elección bastante polarizada también y creo que en esos espacios, digamos, lo que está sucediendo a nivel global es que la clase política también está actuando de manera, digamos, muy responsable en el sentido de consumir información de una manera poco crítica mientras esta respalde, digamos, sus ideas generales. Nuevamente, en muchos casos no es que necesariamente les importe, por ejemplo, a los políticos extranjeros lo que pasa o, digamos, el futuro específico del Perú, sino que es, digamos, posicionarse frente a una elección en la cual supuestamente estamos, digamos, entre el comunismo y el anticomunismo, digamos, también les suma puntos en su propio posicionamiento frente a sus electores locales, ¿no? Entonces, creo que en nombre de eso, lamentablemente, muchas veces se cometen este tipo de excesos, que creo que en, digamos, en algunos espacios es precisamente, digamos, son los medios de comunicación, digamos, quienes están llamados a corregir esta información y sucedió durante, digamos, la parte final del gobierno de Trump, donde los medios de comunicación tuvieron una posición bastante activa, digamos, tratando de desactivar estas noticias falsas. Lamentablemente, muchos de los países, muchos de nuestros países, esto no sucede de tal manera o sucede, digamos, en algunos programas, en algunos espacios, pero lamentablemente no es, pues, una práctica común y lo que predomina más bien es, por acción u omisión, digamos, la permisibilidad frente a la información falsa, ¿no? De acuerdo. Necesitamos ir a una pausa, por favor, Paolo Sosa, después de la cual quisiera que nos explique un tema que usted aborda en una entrevista que he leído, que le hace el antropólogo Javier Torres, de la ONG CER, en donde ustedes constatan que parte de los problemas tiene como causa última el debilitamiento del centro político en el Perú. Quisiera que nos explique sobre eso, dónde ve el centro, cómo se puede reconstruir y qué ha pasado para que se haya derrumbado de la manera que ustedes dicen constatar. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el politólogo Paolo Sosa. Son las 7 y 20, retomamos nuestra entrevista con el politólogo Paolo Sosa, al cual yo le había dejado planteada la pregunta respecto a la ausencia de centro político en las elecciones recientes en el Perú. ¿Qué pasó? ¿Quién lo encarnaba antes? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Bueno, yo creo que parte del problema se origina en el diagnóstico de que, bueno, como en el Perú, en las últimas elecciones, lo que hemos tenido ha sido que el votante moderado es el que termina decidiendo las elecciones. Entonces, por lo tanto, hay un espacio para el centro y que el centro existe, digamos, de una manera espontánea. Y que basta con que uno se denomine de centro para que, digamos, haga conexión con ese elector aparentemente moderado. Yo creo que eso es incorrecto porque lo que uno observa en general a nivel electoral en un plano comparado es que en realidad el centro se va construyendo. El centro puro casi que no existe. Por lo general hay posiciones de centro izquierda y centro derecha, pero que inician, digamos, con un planteamiento claro respecto a algunos temas y luego, digamos, plantean la moderación respecto a estos grupos políticos que están más hacia los extremos. En el Perú no hemos tenido, lamentablemente, ese tipo de experiencia porque, digamos, el centro se ha convertido casi en un sinónimo de apolítico, de antiprogramático, antiideológico, como que no soy ni de izquierda ni de derecha. Y entonces, cuando uno quiere hacer campaña con un mensaje tan vago, en realidad no termina representando a nadie. Y lo que sucede es que el elector moderado se ve forzado a dispersarse, digamos, y fragmentarse en distintas opciones un poco más claras. Dicho eso, creo que en el caso peruano, además, hay que tomar en cuenta nuevamente que venimos de una crisis política bastante agudizada, que ha dejado un mensaje muy claro. El mensaje que ha dejado para los peruanos es, lamentablemente, que todos los políticos terminan siendo corruptos porque todos terminaron involucrados de una u otra manera en el escándalo de Lavallato. Pero además, que, digamos, finalmente la democracia no funciona porque cuando el Perú se estaba, digamos, literalmente muriendo durante la pandemia, los políticos en realidad estaban preocupados más bien en cómo vacaban al presidente y quién asumía el poder. Entonces, creo que ese tipo de mensajes terminaron calando de tal manera que una parte importante del electorado también se ha alienado de tal manera que lo que busca, pues, son soluciones que abiertamente se posicionen como antisistema, antipolíticas. Y entonces han elegido, digamos, a este tipo de opciones en ambos lados del espectro, ¿no? ¿Usted llamaría posiciones radicales en ambos lados del espectro? Yo diría, por ejemplo, ¿no? Pero Libre es efectivamente un partido bastante extremo si uno considera cuáles son las orientaciones, digamos, promedio del elector peruano. Pero así como Perú Libre es bastante extremo, uno también podría decir que Renovación Popular, López Aliaga, digamos, representan también otro tipo de posturas. Pero, digamos, no solamente pensando en términos de izquierda-derecha, ¿no? Sino también, digamos, algunos, este tipo de discursos que pegan mucho, ¿no? De la mano dura que la levantó en algún momento Keiko Fujimori y también Uresti. Entonces, yo creo que si uno mira los resultados electorales de la primera vuelta, más allá de la fragmentación, efectivamente, la mayor parte de peruanos elige, digamos, entre estas opciones. E incluso alguna posición que supuestamente se planteaba de centro, como la de George Forsyth, en realidad pega bastante, no necesariamente por su posición centrista, sino más bien por esta idea antipolítica, ¿no? Criticando la llamada mismocracia, ¿no? De acuerdo. En cambio, digamos, algunas posturas un poco más de centro, como uno lo entendería, como la de Julio Guzmán, por ejemplo, o de centro-izquierda, como Mendoza, terminan relegadas porque creo que, digamos, en este mercado electoral son bastante menos definidos, ¿no? ¿Y cómo definiría usted desde el punto de vista de este espectro el perfil que ha ido buscando adoptar Pedro Castillo? Es decir, la manera como durante las últimas semanas ha tratado de dar algunos toques diferenciados de la imagen inicial, disolver la institución, asamblea, constitución, etcétera. ¿Y cómo prevé usted que el posicionamiento que él busca pueda relacionarse con lo que significa Vladimir Serrón y el núcleo duro y castrista de Perú Libre? Bueno, al inicio de la segunda vuelta se hacía un paralelo con Ollanto Humala, ¿no? Con Humala, que en el año 2011 plantea, pues, una estrategia mucho más moderada en la segunda vuelta intenta acercarse a algunos grupos incluyendo Vargas Llosa y, digamos, hace como una serie de signos, de señales y se compromete, digamos, a tener una política mucho más moderada de lo que originalmente había planteado. Creo que, digamos, hay que tomar en cuenta que ese tipo de imagen puede ser muy atractiva para un elector moderado, pero después de lo que significó el gobierno de Humala para las bases que en la primera vuelta terminaron apoyando a Castillo, eso es, pues, sinónimo de traición. Y yo creo que Castillo como candidato en la segunda vuelta estaba un poco atrapado en esa disyuntiva de que humanizarse, entre comillas, termina, pues, finalmente dando un pésimo mensaje para aquel electorado que finalmente es el que le termina ayudando a ganar la elección porque es el electorado que no se mueve. Pero humanizarse no quiere justamente decir correrse hacia el centro? Es que yo diría que ahí hay una diferencia, ¿no? Lamentablemente lo que sucedió con el gobierno de Juan Tumala es que efectivamente en su intento por hacer una moderación y correr al centro, comportarse como un gobierno moderado, terminó también siendo, digamos, bastante extremo en alguna de las, en alguna de estas decisiones, ¿no? Y que finalmente terminan siendo vistas como negativas, especialmente una vez que empiezan los conflictos sociales relacionados a los temas mineros. Creo que Espinar, por ejemplo, es un momento clave en ese sentido. Entonces, es muy difícil pensar cómo es que este nuevo gobierno puede comprometerse, digamos, en hacer un gobierno mucho más responsable de lo que plantea originalmente el ideario de Perú Libre, pero al mismo tiempo, digamos, dar el mensaje de que no se están abandonando, ¿no? No se están tirando, digamos, por la ventana los postulados con los cuales se ha enganchado con la población. Y ahí creo que sí valdría la pena hacer una distinción y es que no es necesariamente el programa de Perú Libre el que termina enganchando con la gente, sino la forma como Pedro Castillo conecta, digamos, con la ciudadanía, lo que termina, digamos, cristalizando, el apoyo popular que tiene finalmente esta propuesta. Entonces, ahí creo que sí tiene que haber un balance entre la responsabilidad económica, fiscal, que creo que hoy más que nunca en medio de una crisis económica es importantísima, pero tampoco, digamos, tirar por la borda completamente todas las promesas y creo que ahí nos lleva a una discusión bastante peleaguda, pero que tiene que ser tomada con mucha responsabilidad sobre, por ejemplo, la viabilidad de una asamblea constituyente o por lo menos de un referéndum para pensar en un cambio constitucional. Pierda cuidado que lo hallaremos para hablar sobre esto si el caso vendría a presentarse. En todo caso, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado Paolo Sosa y por la lectura que nos ha permitido hacer de su artículo en la revista Foreign Policy. Vamos a dejar de hablar sobre política en general que nos ha convertido hacer de su artículo para la vida y que nos ha permitido hacer de su artículo para la vida